El objetivo del CIEJUF es conectarse con la comunidad. Esto de, digamos, de darle voz a los que no tienen voz. Hacernos cargo de las diferencias. Se le está dando relevancia explícita al tema de la justicia social. Esto pretende impactar en lo que está pasando en la escuela. Estamos viendo qué cosas podemos arreglar, cómo lo podemos solucionar. Es relevante y significativo el aporte que podemos construir con ellos para ellos mismos.